Y siguiendo con el desfile de los invitados de Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. Fiebre Amarilla, esta vez presentamos al inigualable Luis López. ¡Venid a un hecho más! ¡Venid a un hecho más! ¡A un hecho que como yo Quería servir un horror y un sol! ¡Venid a un hecho más! ¡A un hecho más! ¡Eye! Yes I tried, yes I tried, yes I tried I can't let go, I can't let go I can't let go, I can't let go RADATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT ¡Gracias por ver el video!